Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche que se transmite por Canal del Sur los días sábados a las 23 horas, domingos a las 13 horas y 20 horas, lunes a las 21 a 30 horas luego del noticiero central de Canal del Sur y a partir del martes se sube a la plataforma de YouTube. Bueno, para seguir dialogando acá con Tomás voy a leer una parte del legado de su hermano que señala que él además participa en numerosas exposiciones colectivas y algunas individuales de pintura, grabados y escultura. En 1984 es autor de una fuente de agua en tierra y esmaltada en la plaza de Arrier, ya lo dije, y también él expone en Ancú y Castro en los años 90 y 95 con dos exposiciones, cuyos temas fueron mitología chilota, técnicas repujados en cobre y otras técnicas mixtas sobre papel. Además, trae desde Francia trabajos de graffiti, temática destacada, de su quehacer artístico plástico, como es el graffiti político. Y en Ancú realiza en la plazoleta Goleta Ancú una fuente de agua esculpida en piedra en granito en 1971. Creo que es la fuente que tú dices. Sí, yo mencioné que esa fuente desapareció, no sé cuál fue el destino. Carlos. Sí, yo quería también volver un poco nuevamente al origen de Edulio. Como conversábamos fuera de cámara, el Mechuque sufrió el accidente que en cierta medida lo marcó hacia el futuro. Muchos artistas generalmente a veces se generan en situaciones, digamos, no muy agradables, pero logran superar eso y de ahí encausan su inclinación artística. Claro. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió con Edulio, el accidente que tuvo? Sí, como tú sabes, con el niño cuando andaba jugando con otros compañeros se cayó de un corredor, a la altura de un metro más o menos, y abajo había piedras, piedras grandes. Ahí se golpeó la columna y esos años no había, la medicina no estaba tan desarrollada como ahora, así quedó con la secuela, con la joroba. Y él estuvo en Santiago y no se pudo hacer nada en el medio de ese tiempo, no se podía operar, no había operaciones, o cale un fierro en la columna como se coloca ahora al traumatólogo. Y ahí la columna se le muró, se arqueó, claro. Y eso le impidió crecer, pero él, a pesar de todo este defecto físico, digámoslo, no sé, él era de una gran personalidad. Nunca, no sé, escuché de él que lo hayan tratado mal, que le hayan causado bullying como ahora en los colegios. Es que los tiempos han cambiado, porque antes había más respeto por todo. Eso fue, él estuvo a raíz de esto, quedó bueno, con secuela en los pulmones, así que siempre iba, estuvo en Santiago, estuvo en el sanatorio como un año, en el sanatorio del Peral. Yo me acuerdo que lo visitaba, lo visitaba yo. Claro, sí, siempre tenía esa dificultad para respirar, porque él participaba en todo lo que nosotros hacíamos, participaba en las pichangas de fútbol que hacíamos aquí en el Fuerte de San Antonio, pero de repente, claro, se le notaba la clase cansada, la dificultad para respirar, pero siempre estuvo bien participativo en esas actividades físicas. Él empezó, empezó la idea de, cuando estuvo en el sanatorio del Peral, empezó yo, cuando fui a ese edad, lo vi que tenía un trabajito. Empezó haciendo artesanía, muy bonita, es muy artesanía. Ahí empezó, le empezó por picarle el bichito, por decirlo así, por el mundo del arte. Ahí empezó, sus primeros pasos fueron eso. Y ahí empezó a pintar también, a hacer dibujos y cosas. Y fue desarrollando a través del tiempo su talento. Yo le tengo muchas obras, no dejó aquí. Tengo unos grafitis, él se dedicó a hacer grafitis políticos en su casa. Cuando fui, tenía llenos de pegados en la pared de grafitis políticos. Quizás con eso se podría hacer... Era una crítica así a la sociedad. Con eso se podría hacer una exposición. Pero las obras ya se han perdido. Mira, en Castro quedan dos cuadros. Pero con lo que tenga. En Castro quedan dos cuadros. Esos repujados que te hablaban, yo no sé, mi hermana tiene dos, yo tengo uno y yo no he encontrado más, no sé dónde quedaron. En Castro hay dos cuadros grandes, en la Casa de la Cultura están. Porque él hizo una exposición, ahí lo mencionó Don Boria, hizo una exposición en Castro. Y dejó y regalaba ahí dos cuadros, dos obras. Y se los marcaron, le pusieron vidrio, están grandes. Yo les tomé fotos, ahora fue en la Casa de la Cultura están. Porque en el caso de estas exposiciones... Cosa que se sigue valorando, de un artista que quedaron ahí. Claro, pero lo que yo insisto, en una exposición centrada en un lugar específico. Y en este caso, esas obras que están en distintas partes... Sí, mira, concentradas. No, yo digo, se piden en préstamo para reunirlas en un solo lugar. Yo tengo como dos pinturas de él, pintura, escultura, están también ahí, pero esos son los primeros inicios que hizo. Pero su grande obra, todo, su legado lo dejó allá en Guillon, en Francia. Y aquí hizo dos exposiciones, una en Castro y otra en Ancú. Y en Ancú vino a hacer una exposición y aquí el encargado del museo, el director, no le dijo que tenía cabida, porque ya no le dio espacio. Y de ahí se fue a Castro. Y en Castro lo recibieron, como siempre en Ancú. Mira, un ancuitano, había buscado los medios. ¿Quién fue en esa oportunidad por salir a la copucha del lado? Estás copuchito. Porque en realidad eso es algo criticable, porque no se le dé espacio a alguien ancuitano y sí se le dio. Eso lo recuerdo a mí, a mi hermana, a Lucila, yo no estaba ahí, no recuerdo dónde estaba, vino a hacer una exposición y me contó eso a Lucila, que estaba muy desilusionado, aquí de Ancú, del museo. Claro. Cuando le dieron la cabida y fue a Castro, allá se recibió el señor Montiel, don Dante Montiel. Ah, Dante Montiel. Estaba encargado de la cultura, yo estoy hablando con él, como estoy ahora radicado más en Castro, me lo paso más en Castro que en Ancú. ¿Cuáles? Hablé, habló él, dijo allá en Aquino, regaló dos obras, dijo, andame a verlo, están en la Casa de la Cultura. Sí, pero Dante Montiel es una personalidad que realmente... ¿Cuál fue, mira, fue yo? ¿Qué tipo de...? Sí, valora el arte. Igual Felipe, con Felipe también yo le mostré, pero igual profesor de Historia, el hermano, que es el director del Museo de Castro, él fue uno de los gestores para que a mi hermano se le haga un reconocimiento, porque pertenece al directorio de la Red de Cultura de Chiloé, cuyo presidente, un colega, también jubilaba a Armando Mamonde, así que ellos fueron los primeros en reconocer la labor de mi hermano. Un chelote destacado que estuvo en el extranjero. Bueno, me acuerdo que el año, el 2000, falleció el 2012, no sé si fue el 2014, en que John se celebró el Día del Patrimonio Nacional. Así que yo fui allá con mi hermano mayor, fui al acto, le entregaron un galván, un diploma, un reconocimiento. Me acompañaron mis hermanas también. El otro reconocimiento que se le ha hecho, ya que estamos en eso, fue en Kemche, el mismo año que falleció, se le entregó también un galván, una estatuilla, como un destacado chilote, porque Kemche, o sea, Kemche es la comuna de la cual tiene jurisdicción con Mechuque, que hay que ver con Mechuque, pero ahora andamos detrás porque merece mayor reconocimiento. Está en, ¿cómo se llama?, no se pronuncia, o hacerle un reconocimiento como hijo ilustre, eso sería lo ideal. Claro, tenía que hacer homenaje póstumo, o post-morte, porque él ya está fallecido, pero se le puede hacer. El uno que me dijo que está en conversaciones, que en Mechuque están haciendo una plaza, una plaza, remodelando una plaza, porque antes no era plaza, porque estaba lleno de pasto. Yo siempre voy a Mechuque, a mi tierra, porque allá tengo tal... ¿Familiares? Tengo mi padre, allá está, mi padre quedó en Mechuque. Ah, todavía. Mi padre falleció muy joven, mi mamá está aquí, falleció aquí en Alcú, porque después nos vinimos a vivir, la familia, mi mamá compró una propiedad para darnos educación, compró una propiedad en Alcú, y nos vinimos a vivir del año 50 y... del 57 parece que se vinieron, yo me vine antes a estudiar. Y ya, esa reconoción no se la hizo en Kemchi, pero está en deuda la municipalidad de Kemchi. Ya. Por lo menos para estar en estudio, se puede tener los merecimientos para que sea declarado hijo ilustre, porque tiene el currículo de mal, es sobre el currículo. Claro, pero lo que me dice es que no dejó nada acá, en eso está entrampado, el legado. Pero eso no es tan relevante, hay que verlo con otra óptica, con otra visión, ¿no es cierto? Hay que ser destacado como el personaje. Lo otro que me dicen que nadie lo conoció, pero no todos somos contemporáneos, contemporáneos, pero todavía hay que ver en Mechuque personas que lo conocieron, incluso una profesora que está jubilada que le hizo clases. Estuve yo en febrero, estuve en Mechuque, hablando con varias personas. Y bueno, dijeron que la presidenta actual es totalmente negativa a la señora, me decepcionó. Incluso le dije que hiciera correr una lista solicitando que le firma y con el RUN de todas las personas, los habitantes de Mechuque, ya para que tenga más fuerza. Pero dijo, no, yo no sé nada, dijo, es que nadie lo conoce. Pero señora, yo le decía así como forma, ¿usted conoció a Arturo Prat, Bernardo Higgins? Sí, pues sí, pues quedan pocos, pero quedan todavía que nos conocieron a la familia Barrientos, porque nosotros de Mechuque hace años que nos retiramos y estamos como 60 años viviendo en Ancuya. Es lo que pasa con la gente. Ah, el otro homenaje, sí, perdón, el otro homenaje que se le hizo en el año 2016, estaba la señora, eso le agradezco, le reconozco, la señora Soledad Moreno, de alcaldesa, se le hizo un reconocimiento aquí en Mechuque, una medalla al mérito, excelente, se le tolgo a eso, en el día del, en el saldo de la ciudad, el 20 de agosto. Correcto. Yo tengo ahí un grande cuadro, después se lo haré llegar a la familia, y una medalla también en la cajita. Yo pienso que todas esas cosas pueden aparecer en una exposición. Sí, claro que sí. En una sala, con lectura. Sí, sí, cuando fuimos a hacer el Día del Patrimonio en Quellón, yo logré juntar algunas cositas, las llevamos, bueno, eran más cosas pegadas en la pared, las obras estas, así que ustedes están viendo aquí como los trabajos que él hizo, que están en fotografía, él siempre nos mandaba tarjetas, mira, aquí tengo montones de tarjetas. ¿Tomás y ustedes, una relación con la familia de él en Francia? ¿Perdón? ¿Una relación que tengan ustedes con la familia de él en Francia? Sí, siempre nos comunicamos. ¿Siguen teniéndola? Sí. Porque ellos también podrían hacer un nexo para... No, o sea, ya quedaron muchas obras de él. ¿Por eso? Sí, tengo una sobrina que vive en Montpellier, al sur de Francia, que es más... Ella vino aquí a... Los otros sobrinos no han venido a Chile. El mayor, hablando de eso, el mayor se fue, guau, como guagua, tenía 10 meses cuando mi hermano se decidió emigrar a Francia. Había nacido aquí en Chile, los otros dos nacieron en Francia. Yo tuve la oportunidad de estar con uno de esos niños aquí en Anjudo un día que pasó de duro y iba a la casa. Y el chico ahí interactó un poco con los míos. Y estaba el problema del idioma. Pero en el fondo se entendía. ¿Tú lo conociste? Sí, pues sí. Se entendían los más bien. Cuando eran chicos los trajo años, más o menos. Cuando eran chicos los trajo... Para los niños no hay barrera idioma. Cuando eran chicos los trajo, un año los trajo. Fue cuesta mucho venir de Francia, lejos, los pasajes. Incluso cuando él falleció, me deseo hubieran haber ido. Cuando supimos nos llamaron al tiro por teléfono, mi sobrina que había fallecido. O sea, yo no estaba en la casa, lo supe hasta después, hasta el otro día. Ya. Y bueno, a él, ya que hablando del fallecimiento, él fue allá, fue cremado. Fue cremado y lo tiene. ¿Me lo pidió hacer? Lo tienen en la casa ahí de los hijos. ¿Él pidió ser cremado? Seguramente sí, pero yo ese tema no lo manejo mucho. Pidió, parece que sí, porque es problema traerlo a Chile, cuanto el costo. Lo ideal, él deseaba siempre, quería mucho a su tierra. Mucho a su tierra, sí. Siempre hablaba, destacaba de Chiloé. Incluso hizo varios trabajos, hizo un autorretrato, hizo en el fondo Mechuque, las casas donde vivimos, el puente, aparece ahí en una obra, en una pintura que él hizo. Que Mechuque tiene una estructura muy característica, muy especial. Mechuque es una villa muy bonita, ¿usted lo conoce? Yo lo conozco, sí. Yo estuve una vez también ahí, frente al famoso puente. Sí, pero ahora hay un puente nuevo. Pues el año que vivíamos era un puente viejo que andaba que hacía el quite porque había unos tablones medio, era peligroso. Pero hay un puente nuevo con un mirador, está muy bonito ahora. Lamentablemente la casa donde vivimos, donde nacimos, ya no está. La demolí, o sea, la bajaron, era de dos pisos. Sí, por el tiempo hace su... La dejaron de un piso nomás. El tiempo hace su... La acción del tiempo, claro, las casas se destruyen, se van destruyendo de a poco, si no se hace mantención. Bueno, pero hay recuerdos de las casas, en las casas, en los lugares donde nacimos, yo tengo hartos fotos. Yo soy aficionado a los videos, donde ando, ando con mi camarita, tomando fotografía o grabando videos. Ahora fui a Mechuque para el día del... cuando hubo la regata, cuando llegaron los yates. Ah, los de Puerto Morón. Sí, y en Mechuque hicieron una... Esos yates son los de los poderosos. Sí, los poderosos, pero muy bonitos, muy viento dejo. Ahí fui a hablar... Los que tienen posibilidad de tener... Se la harán, o hay dos, o son los... Hay que tener algo de recursos, claro. Los ABC1 nomás. Sí, ya te no, pero fue pintoresco, fue no tanto... Claro, aproveché ir a... siempre voy a ver la tumba de mi padre. ¿Cuesta mucho ir a Mechuque? Sí, hay lancha dos veces por semana. ¿Y de dónde salen? Hay que quedarse, sale de Alcagua y una sale de Kikabí. Ah, de Kikabí. Sí, los días lunes sale de Kikabí, que es más cerca, y los días jueves sale de Dalcagua, para ir. ¿Y vuelven el mismo día o...? No, 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 hay que alojarse allá. Yo me fui un lunes y tuve que regresar el miércoles. El miércoles había lancha para... de Mechuque para Dalcagua. Sí. ¿Y otras cosas prácticas? Sí, ahora hay lanchas, hay hartas buenas lanchas, las lanchas subvencionadas, el pasaje es barato. También para la isla Chauqui, porque ahí tengo familia, tengo muchos primos, tengo un tío, por la parte de los vivares. Yo también estuve en Chauqui. Tengo una oportunidad para los trabajos de verano de la Universidad de Chile, estuve en Chauqui, por allá, por el año 64. Ah, sí, tú también estudiaste, ¿tú dónde estudiaste? Hablando, cambiando un poquito. No, yo estuve en la Chile, en veterinaria. Ah, sí, yo sé que eres veterinario. Oye, ¿y tu hijo que también es veterinario? Sí. Tengo dos hijos. Tuve el programa también, está a cargo también de las aves o de los animales, de rescatarlo y darle, una buena labor. Javier es director de la ONG, Chilo de Cicleta. De la ONG, sí, una buena labor que está haciendo, ¿cómo se llama tu hijo? Javier. Javier, ya. Bueno, el tema importante que le iba a decir a... A él fue compañero de mi hijo. A Carlos, que en reconocimiento de la obra de tu hermano Tomás, se pueden hacer instancias, existen en Chile instancias, en que se recurren a estamentos puntuales que tienen que ver con la cultura, y ellos pueden ayudar, digamos, o aportar, presentar un proyecto para el reconocimiento nacional de la obra de tu hermano. Eso es así, eso existe. Hay que hacer la recolección, hay que hacer el camino, que es largo. Sí, pues habría que reconocer a un artista también que hizo su labor, desarrolló su actividad artística en Francia, un país desconocido, de más valor. Claro. Yo aquí no conozco ningún artista chilote o más al sur que haya, lo que él hizo, que haya sido tan destacado como lo que hizo mi hermano. Claro, en la cosa de artes plásticas. Y eso hay que ponerlo en valor. ¿Hay escritores sí que le ha sucedido? Sí, por el arte de la literatura, de otros temas. Sí. Allá en Kiemche le fue reconocido por un poeta. Aquí tuvimos a Rosa Bético. Pero a mi hermano está en compás de espera. Bueno, y ya hablando en palabras mayores está Coloane. Y eso sí, por el escritor. Así es. Bueno, aquí hay un trabajo que hacer justo más. Claro. Con la obra de tu hermano. En eso estamos. Yo soy muy perseverante. Mi hermana dice que ya deja, me dijo que descansen pasto hermano, me dijo allá en Mechuk, una profesora. Yo le dije, no, yo voy a seguir hasta que se le haga un reconocimiento como que él se merece. Y en el... Hasta el momento lo que estoy esperando es Kiemche. Y en el recuerdo un artista nunca descansa en paz porque siempre está su historia y están sus recuerdos. Así es. Y los deseos que él tenía de poder seguir en su actividad y que en este caso la muerte corta eso, pero el espíritu sigue. Sí, porque en este caso Edulio, que es un artista reconocido, que deja una obra tangible que tú puedes destacar. Estás tangible, sí. Porque tiene que ser reconocido fuera del país y no llegar a su tierra. Y no aquí. Y también tener un serial como le corresponde. Su grande obra la dejó allá, como le repito, su legado la dejó allá en Guillon, Francia. Guillon es una ciudad como un poco más grande que Ancú, que queda 80 kilómetros al norte de París. Sí, puede ser reconocido. O sea, por la Normandía. Yo estuve dos... Llegué en víspera del año... Cuando fui a Francia, llegué en víspera de... ¿Cómo se llama? De Año Nuevo. El 31 de diciembre del 1985. Estuve el 86 de enero y febrero. Las vacaciones de verano estuve allá en la casa de mi hermano, en Guillon. Allá era... En la época era invierno. Pero no era tan crudo. Así que aprovechó bien mis vacaciones. Llegué un día antes de que comiencen las clases aquí, porque yo ese año trabajaba en una escuela en el sector rural, en Catrumán. Ya. Hacia por allá en la península de Lacuy. Yo tengo también... Tengo también una historia. También tiene una historia. Fui premiado, fui premiado. A través del viaje a Francia, que te comento, me fui con los pasajes gratis, en el France. Y de ida y vuelta gané un premio yo, como profesor rural, y hubo un concurso. Y yo postulé y saqué el primer lugar. O sea, empatamos el primer lugar con otros colegas de Osorno. Entonces, se fue a sorteo y tuve la suerte que yo saqué el papelito, lo decía allá en el viaje a Francia. Así que... Ahí tengo una historia. Ahí fui muy reconocido. Para otro programa. Exacto. Para otro programa. Pero lo que decía Boric... Para valorar también los profesores rurales. Claro, obviamente. Lo que decía Boric en relación... Próxima hoy al día del profesor, el 16 de octubre, puede ser por ahí. No sé, pero si me invitan, estoy dispuesto a contar mi vida como profesor. Nosotros estamos abiertos también a cualquier experiencia. Bueno, aquí tuvimos a... Mi trayectoria también como profesor. No sé si le interese... Parece que son de la misma generación. ...interese tanto a quien... Edín Cárcavo. Edín Cárcavo, sí. ¿Fue de tu generación o no, Edín? No, eh... Sí, no, yo soy mayor. Como dos o tres años. Pero no tanto. No tanto, sí. También está jubilado, sí. Poca diferencia, unos tres años. Él estudió aquí en la escuela normal de Ancú. Lo que yo quería decir... Yo fui muy amante al folclor, pero lo dejo hasta ahí porque hay mucho que contar. Estuve en el conjunto folclórico del magisterio. Lo que yo quería decir en relación al reconocimiento que ha tenido más afuera en Francia. De alguna manera se puede tocar algún resorte, por ejemplo, que la Embajada de Francia pudiera de alguna manera apoyar una exposición aquí y quizás hasta podía traer alguna de las obras que él tiene allá. Él dejó muchas obras allá. Bueno, el otro está allá en las plazas, qué sé yo, ya no... Pero hay obras que pueden ser transportadas. Hizo una obra, lo que me gustó a mí, unos mosaicos enormes de 30 metros cuadrados. Ahí no sé, el señor director le le di imagen, no sé si lo estará pasando, aquí no tenemos un monitor. Mientras conversamos, mostrar alguna imagen de él. Es lo más probable que lo haya. La proyección del programa. Mira, este mosaico hizo cuatro de estos. Bueno, el otro es otra temática. A ver si se alcanza a ver. Hizo cuatro, no sé si se alcanza a ver. Hizo cuatro de estos mosaicos. Además, este... Pero si la vamos a pasar al director para que la ponga. Además, como tarjeta, como tarjeta se vendía allá, como tarjeta postal esto, para saludos. Aquí él, de hecho, mira que siempre no escribía, me mandaban a... Ya, mandaba a su... ¿Y qué dice ahí? Para conocer sus obras, ¿ah? ¿Qué dice? No, no, traje mi letra. Querido hermano y cuñado. Dice, a ver si los tres cosas familia... ¿Y cuñado? No, eso lo mandó a mi hermana... Ah. Mi hermana y cuñado, a la Lucila. A la Lucila, sí. No le entiendo mucho la letra así, ¿eh? Sí, la letra de artista. Pero les manda muchas felicidades. Sí. En el año 1987. ¿Ya? Y este fue otra, una obra, una fuente de agua, que también está en una plaza. Qué bonita. También está en una plaza. Está muy lindo. Con material de tierra cocida, una fuente de agua muy bonita, ahí hay una... Ahí hay, ¿cómo se llama? Un caballito de mar, y... ¿Dónde es obra? Ya. Bueno, estimados televidentes, el director me señala que el tiempo pasó. El tiempo pasó. Queda mucho todavía. Exactamente. Tinta en el tintero. Tinta en el tintero. con la información que hemos entregado sobre una persona no muy conocida en el medio, pero que yo creo que en el futuro podemos hacer algo para evitar ese desconocimiento y llegar a... Así es, podemos hacer algo. Tomás, te doy la palabra para que te despida de nuestros televidentes. Bueno, agradecido, sí, oye, placentero haberte conocido, bueno, te conocía. Carlos, sí, porque somos contemporáneos aquí en el Liceo de Ancud, años estudiamos juntos, claro, en diferentes cursos, en otras. Agradezco la oportunidad que se me ha dado para que los televidentes conozcan más de la vida de un destacado artista, profesor, pintor y escultor nacido en Mexuquia, aquí, Chilote, ¿no es cierto? Y aquí me resta más que agradecerle, fue una gran oportunidad, lo valoro, ¿ya? De qué pues. Me agradece. Bueno, nosotros vamos a estar en un futuro programa conversando igual acerca de tu historia. Sí, es otra historia. Es otro humano. Es otra historia eso. Bueno, estimados televidentes, voy a empezar a despedir el programa, no sé si Carlos tiene los saludos que el programa anterior dijo que no había dado, pero bueno, yo sí tengo un saludo fraternal que enviarle. Yo tenía un saludo con un amigo, que está pasando por un tema de salud bastante serio, pero va a salir adelante, así que, fuerza nomás, estimado Geno, y señalarles que nuestro programa va a los días sábados a las 23 horas, los domingos a las 13 y 20 horas, los lunes a las 21 horas, luego del noticiero central de Canal del Sur. Mediodía, medianoche, entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. Ya, y yo el saludo lo prometo para el próximo programa. Me parece muy bien. Para que no me peleen. Sí, porque usted no es capaz de cumplir lo que se compromete con su teléfono. A veces. Faltó, me saludo también a Jorge, soy también muy conocido amigo de él, Jorge Carrasco, que no está, bueno, con él tomé contacto. Se lo vamos a dar en el próximo programa. Bueno, nos estamos viendo cuando sea la oportunidad y será el próximo sábado. Gracias. Gracias.